¡Ey! Muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo, ¿no? al canal. Y hoy os traigo una experiencia. Una miniserie que me he permitido el lujo de grabar, ¿no? Aquí, para todos vosotros, para el canal, para, pues, para las inteligencias supremas que son mis suscriptores. Así que nada, os presento Proteus. Es un juego muy bonito, como podéis ver, dirigimos una estrellita. Pero en realidad es un juego de... ¡Eh! Esto no lo había visto. En realidad es un juego de exploración, en primera persona, muy a lo Minecraft, pero sin cracktear y sin nada. Y que, bueno, pues te diriges por un mundo de ensueño, ¿no? Los creadores son FK y este otro hombre que se me ha... se le ha quitado lo de Click the Island to Begin, ¿vale? En David Karaga. Estos dos son, pues, desarrolladores indie, ¿no? Este juego pesa muy poquito, pero es una experiencia, os lo puedo asegurar. Así que nada, vamos a empezar. Ya he hecho unas cuantas cosas, básicamente, salir del mar y llegar a la isla. Porque empiezas en el agüita, ¿no? En lo que viene viniendo a ser el agua. Dice creating, pero en realidad lo que quiere decir es loading, ¿no? Está cargando el mundo en el que nos vamos a mover, ¿no? Así que nada, sin más dilación, vamos a ver qué nos depara el futuro. Venga, Proteus, me cago en la hostia. Le voy a poner los cascos un poco. Como el que no quiere la cosa, sí. ¿Veis que no me pongo de esta oreja? Es para escuchar lo que viene de fuera, por si me van a interrumpir o algo. Vale, os juro que había llegado a la isla. Pero bueno, aparecemos en medio del mar. Mejor para mí, mejor porque así puedo permitirme, en fin. Como podéis ver, pues, los gráficos no son gran cosa. Pero es un juego indie, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta. Este juego es de exploración, sin más. No tiene otro cometido. Viajamos por un mundo de ensueño. Vale, así. Viajamos por un mundo de ensueño que tendremos que explorar, ¿vale? En el que tendremos que profundizar un poco. Entonces esto va a ser una miniserie. No es tanto una review como una miniserie, porque esto no es un Jumeniki Fangame. Y antes de hacer una review mala, pues, me dije a mí mismo que lo mejor era, pues, hacer una pequeña serie, ¿no? ¡Qué bonito! Voy a bajarle un poco el volumen a esto. Ya me disculpáis, pero... Vale, no puedo bajarle el volumen a esto. ¿Control? No. Quiero bajarle el volumen al juego. Me cago en la leche. Bueno, pues habrá que aguantarse, ¿no? Aguantarse. Vamos a viajar un poco por el mundo de ensueño, ¿verdad? Aunque yo creo que se escucha bien, así que... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un conejito? Ven aquí que te reviento. ¡Oh! ¡Qué rápido salta! ¡Qué alto paso de ti! A ver a dónde me lleva. ¡Uf! 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 Como veis, es bastante cute. No tiene, de hecho... ¡Joder, muñequito! Vale, no, no nos lleva a ningún lado. Es bastante más cute. No tiene nada de... Nada de perturbador, ¿verdad? Así que voy a hacer esto un momento. No os preocupéis. Va a salir el mundo al primer... Al menú, pero volveremos a retomarlo desde ahí. Es que quiero bajarle el volumen para que no moleste mucho, ¿vale? Ya os dejo el audio para vosotros si lo queréis explorar más a fondo, ¿no? Porque el audio es muy importante en este juego. Yo sí lo voy a escuchar, pero vosotros seguramente no. Es que si no, igual me tapa la voz. Y es algo que... Pues oye, ya que me voy a poner a comentar un vídeo... O sea, un juego. Un videojuego. Ya que me voy a poner a comentar un videojuego, pues oye... Que se escuche mi voz, ¿vale? ¡Ay! A veces para ser un Let's Player hay que sacrificar ciertas cosas. Una cosita... Juego, no me troles. Porque antes cuando te estaba probando fuera de cámara... Digamos que el jueguito lo que hacía era... Guardar donde quedabas. ¿Veis que ahora es diferente? O sea... Vale, no. Entonces no era loading. No era lo que yo decía. No sé. Antes me cargó en la propia isla. Vamos. Que básicamente lo que quiero decir esto... Es que la isla será diferente. Cada vez que tal, ¿no? Se va a cargar. Eso mola, ¿vale? Eso mola mucho. Porque vas a poder explorar cualquier mundo de forma diferente. Hola, pequeña mierdecita. Ahora te escuchas a un nivel respetable, ¿vale? ¿Puedo subir la montaña o me caeré? Vamos a las cumbres nevadas. Desde allí tendremos visión, chicos y chicas. Desde allí podremos ver qué es nuestro mundo. Bien. No se carga a los chunks. No va por chunks. Pero bueno. Cosas del Minecraft. Yo antes era muy niño rata, ¿eh? Con el Minecraft. Eso es una torre. ¿Qué cojones es eso? Me voy a rascar la nariz. Ya pido... Ya lo siento. Ya pido perdón. Pero es que, joder. Me picaba cosa basta. Hostias. Setas que... Joder con la nariz. Setas que bailan, tío. Hacen ruiditos. Y cuando me acerco se van porque me tienen miedo. Me sigue picando la nariz, tío. Esto es inexplicable. Una noche más en Cuarto Milenio. El porqué de que a Eloy le pique la nariz. ¿Podremos descubrirlo? Les esperamos en la nave del misterio. No, no hay nada. Bueno, pues de esto va a consistir joder la nariz, tío. De verdad, ¿eh? Me pica cosa basta. Pues nada. De esto va el juego. Simplemente de sumergirte en este mundo tan colorido. Que parece un sueño. Hay muchos juegos indies en Steam de sueños. Os los recomiendo. Hay uno que es un Early Access, por desgracia. Pero tiene bastante contenido. Que se llama Dream. Aunque cuesta 10 euros. Cosa un poco excesiva para mi gusto. Porque sé que no lo van a continuar. Está descontinuado. Seguramente. Lleva mucho tiempo desarrollándose. ¡Uy! Un conejito. No puedo pasar por aquí. Vamos a pasar a través de los árboles. Si algo me enseña Yumeniki es que esos son portales. Vale. Continuemos. Qué bonito, tío. Es muy guapo. Es una obra de arte. Es un portentográfico. Es como estar jugando, qué sé yo, a la NES en tres dimensiones. Muy bonito. Muy bonito. Como podéis apreciar. Entonces nada. Esta miniserie, pues ¿cuánto durará? ¿Dos capítulos? ¿O tres? Quizá tres. Es un buen número para una miniserie. Me sigue picando la nariz. Seguramente al final me siga picando la nariz. Al final de la serie. Seguramente. No estaré sangrando o algo. No, vale. No estoy sangrando, tío. Uy, qué fluido iba por aquí. ¿Lo habéis visto? Iba mucho más suave. El OBS no causa lag. Así que no pasa nada. Vale. Estamos en las cumbres nevadas. Ahí arriba hay cosas extrañas. Me dan miedito. Hola, seres del inframundo. Ese se está riendo. Ese tiene picos. Un tori ninjan. Hola, ¿haces algo? Un conejo. Es un conejo. ¿Sabéis que Marge Simpson... Al principio tenían planeado ponerle orejas de conejo? Pero que luego le pusieron el pelo para disimular que era un conejo o algo así. Creo que al final de la serie era que eran todos conejos. Una cosa así había escuchado una vez. Uy, niebla. Esto mola porque te hace sentir... Te hace sentir... Ah, no, no era niebla. Eran las nubes. Claro, estaban en las altitudes, ¿no? Y ahora está lloviendo. Qué bonito, tío. Es muy guapo, ¿eh? Es muy, muy, muy guapo. Y mira... Estamos en Japón. La lluvia de la flor del cerezo. Por eso me pica la nariz. Tengo alergia al polen. Y la cosa está regular. Vale, no. Uy. Aquí hay más mar. Sé que esto es una isla, tío. Pero, joder. En fin. Podemos hacer aquí una serie de survival. Con zombies. Con vegeta. Con vegeta. Vale. Eloy ya... No hacen gracia. No hacen gracia los chistes de niño rata, ¿vale? Con vegeta y Willyrex. A Duo Q. Unas partidas al LOL. Unos rankets, ¿qué no? En fin. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Que hace calor. Es muy bonito el atardecer, tío. Otro conejo. Pues cómeme todo lo negro. No rima, pero... Bien. Lo único que no me gusta es que el agua no suena ni hace cosas raras. Así que no me mola demasiado. Debería sonar o por lo menos ralentizarte un poco. Es como darse un paseo por un sueño, ¿verdad? La verdad es que sí. Supongo que es la música de fondo. Hace milagros. Hace maravillas. Un gran árbol. Qué bonito, ¿qué no? Compadre, un gran árbol. No hay puerta. ¡Jo! Uy. ¿Qué había pasado aquí? Ah, pues nada. No pasó nada. Bien. Está anocheciendo, chicos. Chicos, está anocheciendo. Tenemos que coger unas antorchas y tenemos que cavar en el suelo, ¿no? Tenemos que conseguir diamantes, chicos. Para sacarnos una espada de... Soy idiota. ¡Uy, un caminito! Si seguimos el camino, igual nos lleva a alguna parte. Se bifurca. Vamos a ir para allá. Yo creo. Creo que hicimos mal al escalar aquella montaña. Vamos a seguir el camino. Me siento como un mago de Oz, chicos. ¡Luciérnagas! ¡Qué bonito! Ya es de noche. Las noches no son cheguras, chicos. Cheguras. No son cheguras. ¡Santiago chegura en una nueva película! La torrente es seis. Las noches no son cheguras. No sé ni qué estoy diciendo. ¿Y estos árboles blancos no los hemos visto hasta ahora? ¡Jo! Es como darse un paseo por una noche de verano en una isla desierta, tío. Estoy seguro que ahí ya hemos estado. ¡Qué bonito! Chicos, creo que me voy a quedar dormidito aquí a la vera del árbol. Me voy a dormir. Tengo sueño. Vamos a dormir mirando las estrellas. ¡Joder! ¡Qué cantidad de estrellas hay por ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Jo! ¡Quiero coger la mariposa! Esas estelas seguro que son las mariposas de Dios. Son todos súper queyut. Vale. Me está entrando... Mamá, tengo sueño. Esa noche, el niño soñó con una pantalla de carga. Pensaba que si le daba a las... A las letras, pues, en fin. No sé, que haría algo. Vamos a crear otra isla y vamos a ver qué hay. ¿Cómo me pica la nariz, tío? Es increíble. Y eso que me he tomado la pastilla de la alergia hace dos minutos. Por eso quizá me pica la nariz. ¡Joder! ¡Creating! ¡Crea mi puto mundo! ¡Soy tu dios, te lo ordeno! ¡Ay, loquísimo de la cabeza! ¡Ay! ¿Por qué hay tanto mar? Me gustaría viajar por el mar azul como la luz del cielo, nanón, de los dos... Vale, no. Así como el lucero de nuestra pasión. ¡Ay, Dios! Bueno, como veis, el mundo es diferente. Radicalmente diferente, diría yo. ¡Qué bonito! Esto es muy bonito. Vale. Vamos a visitar más sitios. ¿Qué son estos puntitos azules? ¿Florecillas? ¡Florecillas, chaval! Un lobo, dos lobos, tres lobos. ¿Un lobo? No, no, es un globo. No sé por qué estaba diciendo lobo, sinceramente. La luna es un globo que me cago en... ¡Anibalitos! Esto no lo habíamos visto antes. ¡Venid aquí, perracas! Ah, pensaba que habían desaparecido. Vale. Ahí parece haber... Es un tronco, lo sé, pero es como un castillo. Así que quiero subirme. Siento muy épico subiendo castillos. Me meto mucho hacia debajo, tío. No sé por qué. Quizá por mi abultada espalda, tío. De pequeñito me llamaban el jorobado de Notre Dame porque estaba un poco torcido. Nunca he sido capaz de reírme del todo, si os digo la verdad. Ah, me siento el rey del mundo. No, que la última vez que se dijo algo como eso se hundió un barco. Referencias. Me sigue picando la nariz. ¿Cómo pica la nariz? Es que hay demasiada planta, tío. Me afecta, me afecta. ¿Qué voy a decir? Me afecta. Es así, es así, chicos. No podéis negar quiénes sois, ¿vale? ¡Oh! ¡Una casa! Esta isla no está desierta. No estamos solos, chicos. Empiezo a creer en alienígenas, creo. Hay una puerta. ¿Cómo entro? Tiene que haber un botón de acción. No. No lo hay. ¡Hola! ¿Quién está ahí? Necesito ayuda. ¿Eh? ¿Qué carajo? Control. Te levanto. No. No hay nadie. No hay nadie en casa. ¡Ayuda! Gritando ahí al aire, ¿sabes? ¿Qué cojones suena por ahí? Algo así es. No veo nada que pueda sonar así. No veo nada cute. Esto está... Un momento, ¿eh? Vale, sí. Está todo lo bajo que puede estar. No veo nada cute. No sé. No veía nada cute que podría sonar como... ¿Sabes? Me gustaría poder dar de comer a los animales en este juego que se te acercaran y les pudieras dar pétalos de rosa. De estos que caen de aquí. Lo mejor de todo esto es que puedo escalar lo que me dé la gana, tío. Soy como el puto Bear Grylls. ¡Uy! Estoy cerca del sol. ¿Podré alcanzarlo con la mano? Joder. Ya me has frustrado la infancia. Vale. Esta nieve... ¿O es que está atardeciendo ya? ¿Qué eso parece? ¿Por allá hay más? ¿O es de dónde he venido? ¡No! ¡El puto amo! Acabo de tirarme. Imaginaos la situación, ¿eh? Acabo de saltar de la cima de la montaña con mis pies y manos desnudos. Apoyándome en el asfalto, ¿no? Y bajando así, derrapando, ¿sabes? Y no tengo nada en las manos. De hecho, no tengo manos, ¿sabes? O sea que... El puto amo. ¡El puto amo! Tío, cuando juego a estas mierdas se me va la puta cabeza. Vale, vámonos para allá. Vámonos para allá a ver qué logramos. A ver qué... A dónde llegamos. Es bastante bonito, pero es que con lo que estoy viendo no creo que me dé para una miniserie. Pensaba que iba a ser un mundo mucho más grande, mucho más grande. Pero claro, no le podemos pedir peras al hormo. Bastante es que se genera un mundo diferente por cada vez. Puedes explorar todo lo que te dé la puta gana. Aunque siempre con los mismos gráficos. Me gustaría que hubiera mods de esto. Sinceramente. Vale. Fuf, parece violeta el mar, ¿eh? Si os fijáis. Lo que sí tiene es para unas muy buenas screenshots de este juego, ¿eh? Para eso sí. Me parece... Eso sí, me parece excesivo lo que cuesta, ¿eh? Habrá que esperarse a rebajas si lo queréis pillar. Pero ahora mismo, a día de hoy, cuesta 6,99 este juego. Me parece un poco excesivo, sinceramente. Sobre todo para un juego que más que un juego es una experiencia virtual, ¿no? Además muy limitada. Porque tiene mucho... Los gráficos son los mismos todo el rato. Lo que mola es verlo atardecer y verlo anochecer. Y los cambios horarios y los días y la noche. Pero me sigue pareciendo un precio bastante excesivo, sinceramente. Por lo que tiene que ofrecer, que es bastante poco. Exploras un ratete durante un día y ya está. No tiene mucha más complicación, sinceramente, Proteus. Prochis. Me pica un sobaco ahora. Es que me pica todo, tío. Cuando me pongo a grabar me pica todo. No sé por qué. De hecho, lo que me pica ahora mismo es un poco private. Pero eso ya no os lo voy a decir. Qué bonito. Esperamos a que amanezca. Podríamos perfectamente. ¿Cuánto puede durar? No sé cuánto puede durar aquí el día, la noche. Qué bonito. Es muy guapo, ¿eh? Realmente es muy guapo, tío. Sobre todo por la noche. Otra vez ese sonido cute, tío. ¿Qué cojones? He llegado a un sitio especial. Eso no son estrellas. ¡Viento! ¡Eh, qué guay! Ya se ha parado el viento. ¡Qué guay! Ya se ha parado el viento. ¿Sabes? Lo digo ahí como muriéndome de asco. Pues al final no hay nadie en la isla, ¿eh? No hay nadie en la isla al final, tío. ¿Esto qué son? ¿Tumbas? Lo parece. Sigo sin entender que son muchas de las cosas que estoy viendo. Para vuestra desgracia. No soy bueno comentando, chicos. Perdonadme. Joder, la nariz de mierda otra vez. Yo tenía un amigo que se rascaba la nariz así, ¿sabes? Con toda la mano. Y claro, sangraba cada dos minutos. Es lógico. Yo no, yo me rasco así muy grácilmente, ¿no? Con mi piquito de oro. ¡Ay! Mi piquito de oro. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso de ahí, tío? Aquello blanco. ¿Un árbol? Lo que no entiendo es qué son aquellas cosas que se mueven. Luciérnagas, supongo. ¿Y si vamos hacia allí? Vamos, antes de que acabe la noche. Eso es una mariposa, ¿ves? Son bonitas las mariposas, ¿eh? Son muy bonitas. Son bonitas las mariposas. Eloi, 2015. ¿Qué eres tú? Ah, vale, es una flor. Qué guay. Todas las luciérnagas van hacia un mismo sitio. Quizá en la noche encuentres tu camino. Le dijo al joven Turner, su amado padre, antes de viajar a la isla desconocida. Papá, las luciérnagas me dan alergia, dijo el joven Turner, un poco asustado a la par que... ¿Qué me estás contando, loco? ¿Quieres decir... Que he viajado en el tiempo? No, en serio, ¿qué cojones acaba de ocurrir? ¿Quizá ha cambiado la estación? Sí, ha cambiado la estación. Ahora estamos en verano. El sol, en su indómita potencia, cuando lo miras, te ciega. Mola, es un detalle muy guay. ¡Uy! Una abejita. Sí, esto es verano, chicos. Porque lo anterior era primavera. ¿No veis que estaban los árboles en flor? Quiero ver esto en invierno. Pero lamentablemente eso será para otro episodio, queridos amigas y amigos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, gente. Que le deis al like si os ha gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y chao. Espera, que tengo que apagar esto ahora. Hostias, es verdad. Pues F12.